Quítame todo, bórrame al suelo, que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo perderme que siento nada Cómo se le cae sobre la razón Si tenerte sabes que es mi dolor, si es mala palabra no es tu amor Cómo en este cielo en el corazón Si no sabes dime cómo Si tú no sabes dime cómo Dime, dime Bruno, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Por favor, qué de malo tienes, hacerlo un regalo a mi primita Esto es para ti Una pequeña muestra de cuánto me importas y del inmenso cariño que te tengo Un collar Sí, uno nuevo Para que no tengas que ponerte cosas usadas Está muy bonito, gracias Ya, no vuelvas a jugar con nosotros así